Vamos a ver primero el límite en el infinito, voy a poner más menos infinito de polinomios, ¿vale? Vamos a ver cómo crecen los polinomios más simples del mundo, cuando x tiende a más infinito y cuando x tiende a menos infinito. Por ejemplo, vamos a hacer x, x cuadrado, x cubo, menos x, menos x cuadrado y menos x cubo. Yo te digo el truco mental que yo hago. El truco mental que yo hago es, vamos a ver, x tiende a infinito, coge un número grande, 100. Vamos a ver, si x es 100, si la función es x, también va a valer 100, que es más infinito también. x tiende a más infinito. x al cuadrado, 100 al cuadrado es 100.000, un número más grande todavía, más infinito. x al cubo, más grande todavía, más infinito. Ahora, si le pongo un menos delante y tengo 100, tengo menos 100, que es un número muy grande negativo, son menos infinitos. x cuadrado, 100.000 con un menos delante, menos infinito. Tiende a menos infinito, lo que estoy poniendo es aquí a lo que tiende. Pero, a ver, el número al cuadrado se pone positivo. Sí, con un menos que tiene delante. ¿A que el menos no pertenece? No, no pertenece. Yo no he puesto menos x al cuadrado. Yo he puesto menos x al cuadrado. Sí, ese es uno de los caballos de batalla que tengo yo con ustedes. Menos x al cubo también tiende a menos infinito. Ahora, menos infinito es más divertido. Voy a hacer las mismas funciones. O sea, los mismos monomios. Y luego te voy a enseñar una reglita muy simple cuando hay polinomios. Y voy a decir, anda, esto es nada más. Digo, esto es nada más. Ahora, si x vale 100, o sea, menos infinito sería menos 100. Menos 100 es también un número muy grande. x tiende a menos infinito. Ahora, x al cuadrado ya no. Porque aquí sí es menos 100 al cuadrado. Menos 100 al cuadrado es 10.000, que es un número grande pero positivo. O sea, que x al cuadrado tiende a más infinito. El Edu se iba a pobado y yo. Edu, es aquí, no me falta que te vaya a pobado. x al cubo que tiende, sería menos 100 al cubo. Menos 100 es menos un millón. Es un número grande pero negativo. Esto tiende a menos infinito. Ahora. Si x es menos 100, que es menos infinito. Menos menos 100 es más 100. O sea, que esto tiende a más infinito. Menos. Menos 100 al cuadrado es. Menos 100 al cuadrado es 10.000. Con un menos, que es este que tiene delante, es menos 10.000. Esto tiende a menos infinito. Y menos x cubo, ¿a qué tiende? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si primero hacemos lo de dentro, menos por menos, es más polinomios. Y menos por menos. Muy bien. En fin. Sí. Bueno, pues una vez que sabes eso, ya puedes hacer todos los polinomios que quieras. ¿Por qué? Te voy a poner un ejemplo. Si yo tengo, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, x cuadrado menos x, a ti te habrán dicho, eso es una indeterminación, porque esto tiende a infinito, y esto también tiende a infinito. Pero si yo cojo el 100, me queda 10.000 menos 100, que es 9.900, esto está claro que tiende a más infinito. ¿Qué pasa? Que se dice que el que tiene el mayor exponente es de un mayor grado que el otro. Entonces, lo único que miras es que tiene el mayor grado, porque tiende más rápido, crece más rápido. Aunque tú restes este, con este crece más lento, lo influye. Entonces, tú tienes que hacer el límite cuando x tiende a más infinito de x cubo menos 3x cuadrado más 2x menos 5, todo esto lo puedes despreciar, como si no estuviera. ¿Vale? Entonces, esto que tiende a más infinito. Y si te ponen límite, cuando x tiende a menos infinito de 2 menos 3x más 4x cuadrado menos x cubo, todos los que tengan menor exponente que el 13 pueden despreciar. ¿Y esto a qué tiende? Muy bien. Fíjate que depende de si es par o impar. Y luego de lo que tenga delante. Como es impar es menos, con el menos que tiene delante es más. Pues ya se va a hacer todos los límites en el infinito de todos los polinomios del mundo. Porque solo te tienes que dar con el mayor grado.